Este programa va a buscar beneficiar a más de 500.000 habitantes de 83 distritos pertenecientes a los departamentos o regiones que conforman el BRAEN. Concretamente, en lo que respecta al diálogo tan importante en el Perú, sobre todo ahora que parece superarse las etapas más violentas en este proceso que hemos atravesado. En dos meses de trabajo llevamos más de 500 reuniones con autoridades locales y representantes de las comodidades. Este es un diálogo abierto y aún a veces reservado con autoridades locales, pero también es un diálogo de agenda social. Y con nuestras autoridades trabajamos, lo repito, de manera silenciosa muchas veces, en compromisos claros y en términos e hitos de ejecución de los programas y proyectos de inversión. El mejor ejemplo es como ya venimos trabajando en ocho mesas de diálogo de paz y gobernabilidad que instalamos en Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Pasco, Junín, Huancabelica y Huánuco, y vamos a seguir instalando, estamos seguros, en todas las regiones del país. Ayer, por encargo de la señora Presidenta Constitucional de la República, se realizó el primer compunche regional que se ejecutó en ICA. Y en ICA hemos constatado un diálogo transparente con las autoridades regionales, los alcaldes y muchos representantes de la sociedad civil organizada, que lo que requiere esta región, al igual que todo el Perú, es paz, tranquilidad y condiciones elementales para el desarrollo y cierre de brechas. ¡Exitosa! Prueba de este compromiso y este cambio de 180 grados en la gestión del Estado en la ejecución presupuestal, como lo ha firmado la Presidenta de la República. Respecto de enero del año 2022, enero del año 2022, la ejecución presupuestal, por ejemplo, de la presidencia del Consejo de Ministros, ha crecido en un 90%, 90%, y respecto a enero del 2021, el aumento ha sido de 330%. Esto se debe, pese a las dificultades que hemos tenido, que son conocidas por todo el Perú, y que somos un gobierno que tiene dos meses y algunos días, y pese a los enormes problemas que hemos tenido, la eficiencia de este gabinete, bien ensamblado, sólido y unido, que goza de la confianza de la señora Presidenta de la República, y que se han podido ejecutar varias obras y el presupuesto. Por ejemplo, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que recordamos, es una entidad muy importante creada para atender programas directos de hace cinco años, ha ejecutado 311 millones de soles en inversiones, de las cuales 74 intervenciones son en educación y 16 en salud. Es decir, para resumir, y para darle paso a mis colegas, en enero del 2023, la ejecución presupuestal fue superior en un 93% a enero del 2022. Y como lo mencionarán más adelante los señores ministros, en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, estamos logrando importantes hitos en la ejecución. Finalmente, quiero referirme al BRAEN Productivo, que fue uno de los anuncios que se hicieron también en Congreso de la República. Este programa va a buscar beneficiar a más de 500 mil habitantes de 83 distritos pertenecientes a los departamentos o regiones que conforman el BRAEN. Y van a promover concretamente el desarrollo territorial, el enfoque productivo y el cierre de brechas, que es la tarea principalísima del Estado, sobre todo en las zonas más vulnerables. En ese sentido, tenemos el compromiso desde la presidencia del Consejo de Ministros, como organismo articulador de los ministerios, en medir las metas, elevarlas a la consideración de la señora Presidenta de la República, y en dar permanentemente información acerca del trabajo concreto de cada uno de estos sectores. Muchísimas gracias, señora Presidenta.